El lunes empezaron a trabajar, arrancaron la obra, así que esperemos que se haga todo bien, que termine la obra y que no lo entendemos más. Ya ha habido movimientos por lo menos de suelo y se ve que han traído material como para seguir trabajando. Sí, sí, han traído material, están trabajando, creo que la van a terminar la obra. ¿Habrá ustedes con la gente que ha venido, o se ha acercado a alguno de los funcionarios, más allá de alguna charla que han tenido? Mira, yo últimamente no he puesto la cara porque en realidad tendría que haber estado terminado de hace muchísimo tiempo. Porque nosotros nos inundamos, a mí y en la municipalidad ya me conocen porque iba sola. Primero pedimos y teníamos un zanjón enfrente. Luché para que pusieran ese zanjón para no inundarnos. Nosotros hace más de 15 años, casi 20, que vivimos y nos inundábamos. Y recién ahora, porque debe ser que la política está necesitando de nosotros, que recién ahora se mueve todo. Pero nosotros no es hoy que nos inundamos. Hace años que nos vinimos inundando. Como ahora hay vecinos que no se inundaban antes y están inundando, resulta que ahora se mueven. Pero esto tendría que haber estado de hace muchísimo tiempo. No es de hoy. Nosotros, ya te digo, si hace 20 años que nos estamos inundando, que hicieron el zanjón, calmó, calmó muchísimo. Ahora hicieron esta obra y la hicieron mal. Entonces, hay vecinos que no se inundaban antes y que se inundan ahora. Entonces, están poniendo ellos la cara, que me parece bien. Lamento por ellos, porque se están inundando. Pero en realidad, no tendrían que haberse inundado nunca. Porque esta obra, al hacerse mal, se inundaron ellos. Y por eso movió todo. Y como estamos en tiempos de lesiones, se empezó a mover. Pero en realidad, esto ya tendría que haber sido cuando hicieron el otro zanjón, que después lo taparon. Tuvimos el zanjón a cielo abierto como 7, 8 años, más o menos. 7, 8 años, nadie se preocupó por nosotros. Nosotros nos levantábamos, eran las 2 de la mañana y nos levantábamos a ver si el zanjón funcionaba o no funcionaba. Cuando estábamos a punto de que no, se llamaba a todo el mundo para que vinieran a abrirnos. Porque también a veces se tapaba. Lo taparon, hicieron mal el asfalto, hicieron mal la obra esta. Ahora hay más gente que se inunda. Entonces, esperemos que esta sea la posibilidad de que lo hagan. A mí me habían dicho que para junio se hacía. Había venido esta chica de obras públicas, que yo me crucé a preguntarle, porque no se acercaron a los vecinos, y me dijo, para junio se abre la licitación. No se abrió para junio. Bueno, vino otra inundación. Tuvimos que tener otra inundación para que se moviera todo. Recién ahora, y todavía no empezaron con el zanjón. Así que esperemos, y no los volveremos a llamar a ustedes, porque no es cuestión de que sigamos inundándonos. Vos no sabés lo que es el barro en las casas. Yo no perdí nada. La única que golpeó mi casa fue el asistente social, que les mostré cómo había quedado, y cómo abrimos un tapete, un agujero para que corra el agua para atrás, que también le estamos llevando el agua a los otros vecinos de atrás, porque no solo que no inundamos nosotros, sino que hacemos inundar al resto. Entonces, vinieron los vecinos, abrimos un agujero, que tenemos, digamos, le ponemos una rejilla para que vuelta o alguna vez nos volvemos a inundar. O sea, siempre la misma historia. Siempre lo mismo, siempre llenándonos de barro. Yo no pierdo porque tengo, digamos, por suerte, tengo muebles buenos y tengo altos, y no pierdo. Pero tampoco es justo que la limpieza, todas esas cosas que uno... Yo no le pedí nunca nada al municipio. No pretendo pedir, pero quiero que me arreglen esto. La angustia, la angustia... Pedro, Pedro... En este momento, la mala situación que pasás, y tras de eso, hace 15 años, gente, que estamos pidiéndole... Ya es cansancio. Yo ya me cansé. A un mil otra vez me decían, vos sos luchadora desde hace tiempo, porque nosotros fuimos de la primera era de que nos anotamos en el barrio. Pasamos las mil y una para recibir la casa. Y ahora tenemos lo de la inundación y que nadie nos da una solución y espero que esta vez sea posible. Pedro, me decías que, bueno, ¿hay la palabra de que va a haber alguna ayuda económica, por lo menos para la gente que, digamos, que tuvo que tener alguna pérdida ahora en la última inundación? Sí, la última reunión que tuvimos con Pisani, él se comprometió a hablar con Lungui, que ellos iban a reconocer las pérdidas. Así que, esperemos que se cumpla, porque yo perdí todo, no me quedó nada. Y no sé qué más decirte que... Por lo pronto, digo, que como ayer nos contabas, han empezado los movimientos a esperar que por lo menos se culmine la obra. Sí, espero que sí. Espero que se culmine la obra. Aparte de esta obra, van a hacer dos obras más. Ahora van a entubar a la puerta de mi casa y después creo que van a correr los caños pluviales para hacer un desagüe en la esquina. Creo que son tres obras para terminar la obra. Ahora van a arrancar acá en la puerta de mi casa poniéndonos caños. Esto es Reynoso, 24, 60 más o menos. 63, sí. Gracias. 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 Gracias.